Ok, enviamos este corrido, ese se llama El Cohete Por eso, amigo Chuyalday, los sucesores para ustedes Y dice, de las más recientes producciones, se lo enviamos Y dice Se varón, después de a tiempo, pues de mi alma su tronido Está de más dar el nombre, y también sus apellidos Aunque León esté encaulado, ahí se escuchan sus rugidos Cuando el hombre piensa en grande, fue lo que soñó de niño Mas cuando logra sus sueños, la envidia viene en camino Así le pasó al cachorro, hijo de tigre pintito Ahí les fue la de un señor, que igual le dieron la espalda Cuando todo iba muy bien, le aventaron la atarraya Le formularon un cargo, y en la perla lo agarraba Picarón, mal el panal, se alborotó el pistachero Cuando la miel escurría, y él no se sirvió de Alfredo Mas cuando cayó la venta, se hicieron que no la vieron La confianza está de más, cuando no existe el respeto También es bueno escuchar, los consejos de los viejos Porque de quien menos lo esperas, será quien te queme encerco Estas así amanecidas, con guitarras y norteñas Se festejaba lo grande, allá por el mes de enero Los regalos no faltaban, había interés de por medio Así se llama el cuento, compadre Chuyeta y los sucesores Así se llama el cuento, compadre Chuyeta y la venta